Muy bien. ¿Estoy guapo? Ahora mira, voy a hacer un poco de humor. Así no se ve verdad. Ave Sapiens. El hogau. El hoguón. Una nueva historia de toda esta gente que envolta Hellboy. Esto es muy difícil. Y es realmente innovador, aunque estamos hablando de un cómic de los años... ¿Te has leído algún cómic últimamente, aunque no sea una novedad ni nada de eso, y que nos puedas recomanar? Sí. Nos damos las manos, yo no le llamo a los periplos ni nada. No, tenemos que mirar al cielo porque hay un fuego de perdidos y nos vamos a dejar 20 años en el tiempo. Vale. Podríamos tirarlo para ver... Tienes que irnos a hacer esto. Tienes que irnos a hacer esto. Tienes que irnos a hacer esto. Gracias.